El turismo ahora necesita experiencias y eso es lo que tenemos en Colombia, una región fantástica. Todos los departamentos tienen algo que mostrar y algo que no lo tienen los demás países del mundo. Colombia Travel Mart culminó con muchísimo éxito Colombia Travel Mart, la rueda de negocios más importantes de turismo. Tuvimos alrededor de 500 empresarios, 246 de los cuales venían de 31 países diferentes. Logramos cerrar expectativas de negocio a un año por 79 millones de dólares. Logramos también a través de una rueda de sinergias que llevamos el día anterior a que iniciara Colombia Travel Mart que se sentaran 274 empresarios colombianos. De esta manera robustecer nuestra oferta turística para poder tener un producto exportable mucho mejor. Bueno, yo creo que Colombia tiene demasiado potencial, somos un país basado en la diversidad pero también rodeado por una gran cantidad de cosas que lo hacen ser único, de conexiones aéreas, de calidad, del servicio, que eso es muy importante. ¡Adiós! Este Travel Mart ha dado me la oportunidad de dar a mi país información y experiencia de compartir con mis compañeros. Este lugar es bueno para ir. Si te recalledes y planeas llegar a Latino América, este es la única destino que uno deberá cubrir y seguir allí. Las oportunidades como esta es un gran ejemplo de nosotros como europeos poder venir a Colombia, experienciar el país, pero también conocerse con varios operadores. En ir a conocer lo que están ofreciendo en otras partes, todo ha sido de la mano de ProColombia. Creo que es un gran momento para conocer Colombia. Externamente hemos permitido descubrir zonas que antes no teníamos tan en el radar y desarrollar nuevos productos turísticos. Entonces decirle a todos que es el momento de conocer Colombia y que aquí lo pueden encontrar todos.